Bienvenidos a este especial de Noticias en France 24. 2019 pareció confirmar una tendencia de los últimos años. El jaque a los sistemas democráticos en América y Europa. Fenómenos como el ascenso de la ultraderecha y la proliferación de discursos nacionalistas y populistas, el desencanto con las clases políticas y la explosión de protestas sociales de diversa índole han puesto bajo cuestión la real representatividad del sistema vigente. Para comenzar a entender el panorama podemos ver en qué países existen gobiernos con tendencias de ultraderecha o populistas. En América líderes como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil o Nicolás Maduro en Venezuela se ha sumado el giro al conservadurismo de Bolivia tras la renuncia forzada de Evo Morales. En Europa las caras visibles de estas tendencias son Víctor Orbán en Hungría o Jaroslav Kaczynski, líder del gobernante partido Ley y Justicia en Polonia. Y también se ha erigido, por ejemplo, el líder populista Volodymyr Zelensky en Ucrania. Por su parte, el ascenso de la ultraderecha, un fenómeno todavía marginal en América, se consolida en Europa, donde a la tendencia de los últimos años en Alemania o Francia se sumó el incremento de apoyo a bots en España o el fortalecimiento de estas ideas en países como Estonia, Finlandia, Países Bajos, Suecia o Suiza. Además, sólo cuatro países de la Unión Europea no tienen a la ultraderecha representada en sus parlamentos. No obstante, en Latinoamérica la percepción sobre la democracia también va en caída. Según datos del informe 2018 del Latinobarómetro, que aún no ha difundido cifras de 2019, sólo 5% de los encuestados de la región consideran que viven en una democracia plena y un 14% asegura no vivir en una democracia, un pico histórico de estas mediciones. A su vez, el mismo organismo presentó que la insatisfacción con la democracia en Latinoamérica alcanzó su nivel más alto desde el inicio de las mediciones en 1995. El 71% de los encuestados se expresó insatisfecho contra un 24% que se manifestó satisfecho con sus democracias. Pero para analizar los pormenores de estos datos y este panorama, saludo a Berta Barbet, S.A.S. de politóloga e investigadora postdoctoral de ciencia política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenida, Berta. Y para empezar, ¿las democracias en América y en Europa están atravesando un momento de crisis? Sí, llevamos una temporada en lo que nosotros llamamos una crisis política, que básicamente es un aumento de la seficción, de los indicadores de confianza en las instituciones y una inestabilidad del sistema de partidos. Aparecen partidos nuevos constantemente y hay mucha volatilidad. Y eso últimamente además viene agravado por el hecho de que algunos de los nuevos partidos que han entrado cuestionan muchas de las premisas de la democracia liberal, como es la presencia de instituciones contramayoritarias o la necesidad de respetar el pluralismo político. Bien, en los últimos años, y repasando ya algunos de estos acontecimientos, se ha dado el ascenso de la ultraderecha y la proliferación de discursos nacionalistas y populistas, incluso en potencias como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Alemania. ¿Son estos extremismos una amenaza para los sistemas democráticos tales como los conocemos? Sí, en tanto que ponen en cuestión elementos básicos de la convivencia. Es decir, yo creo que son un poco causa y consecuencia de la crisis política, en el sentido de que son causa porque ponen en cuestión consensos que permitían que la democracia funcionara, como por ejemplo que los parlamentos son órganos donde se debaten la mayor parte de las propuestas, que hay un poder judicial que controla el gobierno, que hay unos derechos de todos los grupos, incluso los no nacionales que deben ser respetados, y en ese sentido son causas, porque evidentemente eso tensiona a cualquier democracia. También seguramente en parte responden un poco a una crisis que ya venía, a una desafección, a una sensación por parte de muchos votantes, de que los partidos no están sabiendo canalizar sus frustraciones o sus preocupaciones en las instituciones. Bien, y respecto a este ascenso de estos espacios, que también son un poco antisistema, ¿no es en cierta manera paradójico que justamente se valgan de las herramientas del sistema para llegar a estos espacios de poder? Sí, efectivamente. Como llegan al poder de forma democrática, parecería que forman parte del juego, pero luego cuando llegan al poder hemos visto que no lo utilizan como otros partidos, y de hecho ya tuvimos, y no quiero caer en el tópico, pero Hitler también llegó al poder a través de las instituciones de la democracia. La democracia es un sistema que requiere de un compromiso de la mayoría de la población para mantenerse funcionando democráticamente, y digamos que estas fuerzas están amasando un poder suficiente como para cuestionarla, ¿no? No solo es que sean antisistema en términos periféricos del sistema, sino que son partidos que cuestionan elementos muy claves de la democracia, como la existencia de unas garantías intocables, los derechos de los ciudadanos, o la separación de poderes. Bien, este año también la desigualdad social y cierto hartazgo hacia las clases políticas se han visto reflejadas y han sido banderas de la ola de protestas que se han dado en el mundo en 2019. ¿Cómo se puede responder desde la democracia a estas demandas que trae la ciudadanía? La democracia debe, los partidos que pretendan seguir funcionando de forma democrática, deben dar una respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos, pero a la vez dar a entender que la democracia obliga a no conseguir máximos, que hay que negociar las cosas, que hay que intentar llegar a consensos y sobre todo que hay que respetar incluso al que piensa distinto. Eso, evidentemente, son dos principios un poco incompatibles entre sí, pero hemos visto durante muchos años cómo ha funcionado esta lógica y yo creo que aquí la clave es generar proyectos que permitan dar una respuesta a muchas de estas preocupaciones que están haciendo que la gente salga a la calle sin que sean respuestas que cuestionan principios. Es decir, una nueva política económica, seguramente una nueva política social, seguramente quizá una nueva organización de las ofertas políticas que permita que estos ciudadanos que ahora mismo sienten que la única forma de ser escuchados es salir a la calle, pues puedan canalizar sus demandas por una vía más institucional y más dentro de las instituciones de la democracia. Bien, también hemos visto cómo en países como Chile o Colombia las manifestaciones han puesto en jaque a gobiernos constituidos hace poco tiempo. Al mismo tiempo tenemos casos de gobiernos europeos como el de España e Italia que no logran consolidarse. ¿Por qué se dan estos fenómenos entonces de inestabilidad en algunos gobiernos? La principal causa de muchas de esas crisis tiene que ver con un cuestionamiento de un principio que es básico para el funcionamiento de las democracias que es el respeto a la pluralidad. Es decir, el hecho de respetar incluso ideas que nos parecen criticables a nivel moral. Y esa tendencia de algunos movimientos seguramente surgirá de la frustración, pero esa tendencia a cuestionar la legitimidad del que piensa de distinto ha generado que en algunos casos las protestas hayan generado una tensión insostenible para el sistema porque no se podría respetar las dos partes. Y luego, como decimos en los casos de España o Italia o incluso Israel, de hecho, lo que encontramos es que estos bloqueos y estos vetos cruzados hacen que sea imposible generar mayorías de gobierno porque se han generado demasiados muros infranqueables de opciones que son intolerables y que hacen que sea imposible trabajar de forma normal y como se debería si hubiera respeto por la pluralidad de visiones. Esta cierta crisis de representatividad se da incluso a pesar de la celebración periódica de elecciones. ¿El hecho de votar garantiza la salud de la democracia o no es suficiente? No, porque no solo importa cuántas veces votamos, también la calidad del voto que se nos ofrece, hasta qué punto tenemos alternativas suficientes y hasta qué punto tenemos un debate que nos permite saber cuál es la mejor alternativa. Y yo creo que aquí, evidentemente, no hay que menospreciar la importancia de las elecciones periódicas, creo que es un hecho que hay que proteger, pero no solo hay que votar, también hay que pensar en qué ofertas se les presentan a los ciudadanos y hasta qué punto les permitimos expresar sus distintas preocupaciones y expresar su rechazo a ciertas políticas que se pueden haber estado haciendo. Bien, y entonces, ¿es necesario, por ejemplo, generar nuevos mecanismos para facilitar la democracia participativa, para que más gente pueda formar parte de la toma de decisiones en todo caso? Se puede, evidentemente, abrir nuevos canales, pero eso incluso se puede hacer con los viejos, cambiando solo la forma en que los viejos funcionan. Es decir, con el mismo mecanismo de los partidos políticos, los partidos políticos pueden organizarse de una forma distinta, pueden intentar plantear propuestas distintas, pueden intentar acudir a nuevos segmentos de la población. Es decir, cualquier herramienta que sirva para que estas voces que se están haciendo oír de forma o violenta o solo en la calle, pues para que estas voces puedan entrar en el sistema, no es necesario cambiar el sistema necesariamente. Solo en cambiar la plataforma que el sistema ofrece y solo en generar nuevas propuestas, nuevos liderazgos, nuevos programas políticos, seguramente muchas de estas tensiones se aliviarían. Frente a este escenario de incertidumbre, ¿de qué manera podrían renovarse los sistemas democráticos para hacer frente a la crisis? Yo creo que los sistemas democráticos deben hacer dos cosas. La primera es reforzarse y recordarse lo importante y lo mucho mejor que funciona en que otros sistemas y agrupar fuerzas alrededor de la defensa de estos principios que hasta hace poco nadie se atrevía a cuestionar y que creo que la gran mayoría sin cuestionarse. Y una vez reforzado esta constatación y clarificado que hay unas normas que todos respetamos, o la gran mayoría respetamos, abrir un debate saludable y abrir canales de comunicación con estas partes de la población que ahora mismo muestran unos niveles muy bajos de confianza en las instituciones y buscar exactamente por qué está pasando y cómo se puede solucionar. Es decir, ¿qué ideas, qué necesidades tiene esta gente que siente que la democracia ha dejado funcionar para ellos? Bueno, y ante este escenario entonces, ¿cuál es la salud a futuro para la democracia? ¿Esta tendencia puede llegar a profundizarse o hay manera de que pueda mejorar? Sí, evidentemente puede ir a peor, ya ha ido a peor en otros momentos de la historia, pero también puede ser solo una pequeña crisis puntual y podemos recuperarnos fácilmente. Dependerá un poco de la gestión política que se haga de la situación y dependerá de si se generan los mecanismos para contrarrestar muchos de esos movimientos. Yo creo que aquí liderazgo político será clave para ver si dentro de cinco años la situación ha ido peor o si esto ha sido un toque de atención suficiente para que mucha gente cambiara la forma de hacer política y se replanteara las estrategias que había estado utilizando. Bueno, muchas gracias Berta por haber estado con nosotros y a ustedes por acompañarnos. Se siga con más en France24 y France24.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!